¿Y qué nos está pasando en la campaña profunda? Que los hombros más fuertes, los grandes propietarios de tierra, no viven en el campo. Hace rato que rajaron para el pueblo, para la ciudad, o están en Montevideo, y vienen de vez en cuando. Quiere decir que hay una cuestión de clase. Los que quedan viviendo, son los escalones humildes de la clase media o los peones rurales. Los que viven con un pedacito de campo, los que la pelean. Es lógico, es natural, no enjuiciamos a nadie. La gente que tiene recursos económicos, tiene otras posibilidades, tiene que educar a sus hijos. No estamos para tirar piedra. Pero estamos para no ocultar la realidad. Nuestros abuelos nos donaron algo que se llama el Instituto de Colonización. Y la Reforma Agraria en el Uruguay se llama ¡Colonización! Yo me enteré de esto por Radio Sorrilla de San Martín, que iba a haber una reunión en la airera por el tal campo. Me interesó mucho. Conozco los 11 integrantes que me invitaron para venir también de acá, y se van caminando muy bien. Estamos muy de acuerdo con lo que se está hablando y el proyecto quedó bastante adelantado. Y muy contento de que tenemos la preferencia para continuar en las reuniones. Que tengo un casal de hijos, trabaja en el campo, porque yo todavía estuve acá para estar en las distancias mayordomos. Mi hijo está en el camino mío. Y yo logré, con estos 64 años, tener 19 hectáreas de campo en Paso de Donovillo. En las cuales trabajo y con unos ganaditos pastoreos. Pero, con los valores del campo, nunca más pude comprometer el campo con mantenerme y cuidar a mi gente. ¡Tá! Pero trabajo bien, bien conforme. Y quiero seguir en el campo. Y la aspiración mía es lograr este campito, sí. Y después, para continuar, elijo. Son las perspectivas, ¿no? Mías. Yo trabajo independiente ahí. Y es un pueblito poblado que no llegó la luz. En el mismo tiempo que llegó acá la luz de esta deute. Que va a afincar un poco más a la gente, ¿no? Emigrar hacia las ciudades más, ¿no? Lo vemos allí como que se va a estabilizar más. La gente está con más perspectiva de esto, de un campito, de algo. De continuar la lucha esta, ¿no? La forestación, los grandes emprendimientos que hay ahí alrededor mío, no más. Pero está bien. ¿Tienen campos de soja alrededor? Ya hay unos chacres que hay en trajetaño. ¿De soja? De soja. Pero es una sucesión que quedó y los muchachos inventaron eso. A mí no me ha molestado, pero me doy cuenta que molesta. Todas las tecnologías nos favorecen, pero hacen daño. Lavando la maquinaria. En Paso de los Novillos, en Río Tacuarembó, que yo tengo el campo pegado, en Río Tacuarembó. Este es el campito. Cuando pasan las grandes empresas, lavan toda la maquinaria. Y lo que es mojarro y pescado que viene en la acorrentada, eso queda, mire, como el pasto muerto. En la acorrentada. Va matando todo. Están uno o dos días con los motores, lavan todas las maquinarias. Por ahí aprovechan cuando está abajo y pasan ahí. Y lo que es, dicen, después cazaron todos los bichos. Eso mata. La mulita desaparece. Todo y todo aparece. Y yo la situación porque yo hice esos bichos trabajando ahí donde estoy, en esos lugares. Y quiero seguir trabajando. Hoy en día nomás los tengo todo colocado así a capitalizaciones, digo. Y algo tengo ahí donde estoy, pero digo, el tema que a veces no se consigue el campo. Y yo quiero seguir, por lo menos, seguir con esos bichos trabajando, digo, para ser mi familia, digo, para mis hijos, digo. Y como surgió esto que iban a hacer esta excreción de grupo, yo agarré y me agarré menos. Tengo otras ovejas con otro vecino ahí. Tengo todos mis bichitos, todos mis bichitos desparramados. Entonces, de repente yo consigo algo. Y como ahí estaba escuchando que dijeron que, así que, que si yo tengo mi tope y tengo, y tengo algún bicho más, los puedo dar a los mismos compañeros para, que quedan todos dentro del campo y se producen los bichos todos para, para el grupo que va a matar. Y, bueno, que me gustó mucho esa idea, ¿no?, porque digo, en vez de yo tener por allá vaca desparramado, yo pongo lo que yo, lo que me autorizan poner, digo, y algún otro poco que me sobre lo puedo dar para algún otro compañero, que va, que nos va a servir a todos. ¡Gracias!